Con ese pequeño gesto de guardar una tapa y ayudar a las demás familias, creo que ha hecho un pequeño gran proyecto. Un corazón que se va a llenar de color, es un corazón que a través de cada una de las tapitas que van a tirar en su interior, vamos a quitar una gota de sufrimiento a familias que lo están pasando mal. Hemos conseguido que esta participación en los plenos sea masiva, pero que sean plenos con contenido de emociones. Y eso hay que cumplirlo y por tanto yo creo que el grupo de gobierno tiene un deber ahora mismo en los próximos meses que hacer para volver a convocar un pleno y dar cuenta de las reivindicaciones que están haciendo. Nuestros mayores son la historia de este municipio y los niños el futuro, así que nosotros todo lo que hagamos es poco para nuestros mayores. Vamos a ver si con este local ya podemos empezar con todos los proyectos que estamos pendientes de organizar. Tener un punto de encuentro de todos los jóvenes de nuestras asociaciones, de las dos que hay y de gente que esté fuera. Para nosotros es un orgullo, así que invitar a todos los jóvenes del municipio a venir a este espacio juvenil, a conocerlos y a seguir reivindicando para que la juventud esté más formada y tenga mayores posibilidades, siempre con el respaldo municipal. La ONCE se haya implicado en nuestra efeméride, viendo la importancia de resaltar la misma, creo que es importantísimo. Yo tengo que felicitar a este organismo que cumple 80 años de historia también. Con esta acción conseguimos un pantallazo tremendo del municipio de Teguise. Tenemos como ejemplo este de la calle Gran Canaria, donde vamos a poner más de 100 coches para que realmente puedan disfrutar de la villa y por tanto yo creo que se están dando los pasos afianzados para la dinamización comercial aquí en la villa. Todas las bolsas que tenemos de parking habilitadas en la zona de la villa nos dan accesibilidad a la zona peatonal. Ha mejorado gracias a la reivindicación de los padres y de la directiva, el tema de la reposición del nuevo césped. Era un césped que estaba ya muy deteriorado, ha sido una inversión de alrededor de unos 250.000 euros. La celebración de los 600 años de la villa de Teguise, sobre todo para acercarlos al municipio. Y cada uno, cada grupo, cada nivel, pues trabajando la historia de Teguise, los personajes de Teguise, las leyendas de Teguise. Que esto coincida con los 600 años de historia del municipio de Teguise, creo que es de aplaudir y de potenciar. Por ello, a mí me gustaría que no solo fuera una efeméride de un día en concreto, me gustaría que todos estos valores que hay que inculcar a las futuras generaciones se hagan día tras día y ese es el compromiso del Grupo Gobierno. Gracias. 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 Gracias.